...y en tu miras, desentíbase, y dice... ¡Vámonos! ¡A mi bolera! A ver si puede... La de adelante no me preocupa, me preocupa la cosa de la bíblada... Si se sienten en peligro, suéltese... ¡Ablóquense! Pero no se caigan, las mujeres son más tranquilitas, ellas son sosiegas... Bueno, siempre y cuando, no trascabillen con las zapatillas... ¡Ahí va! ¡Alejense que se vaya el hombro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Más tranquilidad! ¡Que me han tocado ahorita! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, dale! Recuerden que su participación nos dará para las próximas invitaciones a bodas... ¡Vámonos! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Ahí va, dale, dale! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Expo! ¡Buena participación de las dos! ¡De familiares! ¡De amigas! ¡Otra vez! Así, los amigos, tibia y de día.